Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. 25 de noviembre del año pasado, 2022. Las defensas aéreas rusas se activaron en la ciudad de Armiensk, en el norte de Crimea, viernes por la mañana, según los medios estatales rusos. El jefe de administración de la ciudad, Vasily Telichenko, dijo a la agencia de noticias TAS que, bueno, pues que se escucharon explosiones en las cercanías de toda la población. Muy bien, Telichenko en la red social Telegram aseguró a los residentes de toda la zona que las defensas estaban funcionando perfectamente y los instó a mantener la calma. Negó lo que eran, pues, los informes de esta red social TAS que pudiera haber evacuaciones de las personas de allí y dijo que esos informes, pues, podrían ser el resultado de campañas de desinformación por parte de Ucrania. Acciones de guerra, no sería la primera vez que ocurre. Declaraciones cruzadas, sin ninguna duda, no olvidemos que el fenómeno OVNI siempre se ha interesado en los conflictos armados del ser humano. Podrían ser ellos. Quizá un dron derribado de vigilancia no sería el primero. Bueno, pero lo cierto es que cada vez es más difícil negar la existencia de los objetos voladores no identificados y me remito a todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Y es que la crisis de los ataques de las naciones a OVNIS, pues, realmente ha sido increíble y ha llegado a, bueno, a territorio ruso, a Rusia, ¿no? Ya que se ha sabido vía Telegram también que sobre la región de Rostov, en el sur de Rusia, el día 3 de enero de este año ya 2023, un mes, un mes antes de todo lo ocurrido, pues, el foco del 10 al 12 de febrero, en donde se, bueno, pues, directamente se derribaron tres OVNIS en la frontera entre Estados Unidos y Canadá y también en Alaska y el territorio Yukon de Canadá. Bueno, pues, un mes antes de todo lo ocurrido, pues, ocurrió algo en Rusia y es que hubo otro objeto que fue derribado en esa región de Rostov. Vasily Gobulev, el gobernador de la zona, estamos hablando de la zona del Oblast, pues, escribió en Telegram, también a su vez, que el día 3 de enero se había descubierto un objeto del tamaño pequeño, era un objeto que no era, pues, mayor que un coche, igual que lo que veíamos en el primer objeto volador no identificado de Alaska y que era en forma de bola. Tenía una estructura esférica. Además, estaba volando en el viento, es decir, con lo que sería un vuelo controlado a una altitud de alrededor de una milla y media. Bien, el gobernador Gobulev dijo que el objeto fue visto en el distrito de Miasnovsky de la región y se tomó la decisión de palabras textuales y, según cito, liquidarlo, inmediatamente. Esto venía de arriba del Kremlin, es decir, de Putin. Gobulev, aquí sí, en el mismo mensaje, ahí ya sí, pues, instaba a toda la población rusa a mantener la calma para garantizar la seguridad, exponiendo que todas las fuerzas aéreas y los medios del ejército ruso, pues, están involucrados en esta operación de derribo de este objeto volador no identificado que apareció en enero, este objeto esférico, añadiendo que desde el incidente el cielo que pertenece a la nación rusa está absolutamente cubierto de defensas antiaéreas, es decir, fue un asunto de estado. No llegó a especificar mucho más al respecto de la estructura del objeto más allá de que fuese esférico. Bien, al informar sobre sus comentarios, el medio de comunicación local Piviet, la comandancia de Rostov, publicó un titular que decía que efectivamente era un ovni en forma de bola y que fue efectivamente derribado en el cielo, es decir, diferentes fuentes, dando legitimidad al gobernador de Oblast. Muy bien, pero ¿quién se enteró en occidente de todo esto? Lo tenían totalmente escondido. Los canales de Telegram describieron esa noche como que habían estado operando los sistemas de defensa aérea en Rostov, es decir, aquí no salieron los aviones como sí pasó en Alaska, en territorio Yukon y también en el lago, lo diré bien, Huron. Efectivamente. Y de hecho, el canal Ostorashnya, mi inglés es malo, pero es que mi ruso es más que posible que no lo esté pronunciando perfectamente, pero igualmente os cuento que es que este medio de comunicación y también el medio de comunicación Novosti, traducido al castellano como Precaución Noticias, publicó un vídeo que muestra un objeto brillante, volando y luego explotando en el cielo y resulta que se hizo viral. Un dron de nuevo, diferentes testigos, desde luego, relataron a este medio de comunicación que tras este ataque al ovni con forma de bola localizado, desde luego, pues aquí sí que hubo una explosión muy fuerte que hizo temblar todo en las casas de los pueblos adyacentes. En ese momento se dieron cuenta, exponía ese testigo, que las defensas antiaéreas pues estaban en completo funcionamiento. ¿Era una flotilla? ¿Había más? No se ha sabido mucho más. Eso sí, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, esta información ha tardado más de un mes en llegar a Occidente y es más que posible que fuese un secreto que no quisieran las autoridades rusas que saliese a la luz. Pero al comprobarse la actividad idéntica de Estados Unidos en su comportamiento agresivo total y de ataque absoluto contra ovnis de los últimos días, la información pues ha acabado filtrándose por el interés de los medios extranjeros ante la crisis de los ovnis atacados. Y efectivamente, cuando todo estalló, Occidente miró también a Rusia viendo que en China también iban a derribar otro ovni. Y sí, en Rusia también lo tenían. ¿Qué está pasando en el mundo? El medio de comunicación Newsweek, ya occidental, se ha puesto en contacto con la oficina del gobernador de la zona del Oblast, Vasily Goublev, para obtener más comentarios, de momento ya sin ningún tipo de respuesta por su parte. Es decir, Goublev informó un poco para intentar tranquilizar lo que era a los vecinos de la zona, a los pobladores de esta parte de Rusia, pero desde arriba se le impuso lo que sería la orden de no hablar con nadie más, ni desde dentro ni hacia afuera. Aquí no hubo ni ruedas de prensa surrealistas del presidente Putin, ni de su ministerio de defensa, como sí ha pasado con el Pentágono o con la ministra de defensa de Canadá, Anita Anand, y con esas comparecencias del portavoz de la Casa Blanca, que desde luego fueron totalmente de película, podríamos decir, diciendo que los estadounidenses no se tenían que preocupar por los extraterrestres. Sin duda, la actitud de Rusia, en este caso, ha sido otra. No pueden dar una imagen de nación en donde cualquier objeto puede saltarse las leyes y entrar en su espacio aéreo en plena guerra. Eso es evidente. El comportamiento y la actitud de Rusia al respecto de este segundo incidente que sí tuvieron, pues en principio era que esta información que estáis oyendo ahora mismo, en mis palabras, pues jamás llegase a la opinión pública, más que posiblemente por no dar imagen de país en donde fuesen vulnerables, o incluso su ejército pudiese ser alterado o conquistado por cualquier tipo de objeto fuese de la naturaleza, que fuese siendo incluso extraterrestre, como así ha pasado en Estados Unidos y Canadá, que han hecho un ridículo absoluto y total manejando la situación, contradiciéndose los unos con los otros y tratando, además, con éxito, de cerrar el asunto de los tres ovnis derribados a nivel informativo, porque lo han cerrado. Ya no hay titulares en el New York Times y en el Wall Street Journal. ¿Qué ha pasado con esos ovnis? Esto lo digo incluso sabiéndose que ambos países, Estados Unidos y Rusia, tienen la misma política y han tenido la misma política de cerrazón pública informativa ante el tema extraterrestre. A cualquier nivel estoy hablando, aunque sean potencias que sean contrarias, estoy hablando tanto a nivel político, mediático o militar, cualquier tipo de asunto. El tema ovni está por encima de lo que sería cualquier enfrentamiento geoestratégico que exista entre ambas potencias. Y es que estoy diciendo todo esto porque hay una política común a nivel global que dirige Estados Unidos. Tiene que haber una total falta de información que llegue al público sobre el tema ovni. Y ha llegado por imposición absoluta y total. Y lo digo por una razón. Porque, desde luego, el tema ovni está en un descontrol total. No saben qué hacer con él y, desde luego, no pueden con él. El descontrol del tema ovni es absoluto. Y se está observando cada vez más, tanto en las desclasificaciones de documentos y grabaciones de objetos imposibles de construir por los seres humanos. Esto se está viendo gracias a las leyes de transparencia que tienen que desclasificar vídeos, por ejemplo, como lo que se vio en junio del año 2021. Y también, por supuesto, con testimonios y grabaciones que se están realizando en los últimos años que demuestran que el tema ovni no solamente es serio, sino que cada día es más que evidente que no se puede negar. Precisamente, si volvemos a Rusia, este tipo de ovnis, tipo esfera, relacionados, por cierto, con el fenómeno de los círculos de las cosechas, con los crop circles, pues ya han aparecido también en el espacio, por ejemplo, con el incidente de la misión STS-75 en el espacio en el año 1996 y los continuos avistamientos cerca de México y su volcán Popocatépetl. No sé si también lo estoy diciendo perfectamente. Esto lo digo por citar dos ejemplos de entre los cientos y cientos que existen en todos los países, con grabaciones, con testigos, en donde hay ejemplos de ovnis que son llamados los ovnis lumínicos, tanto mezclándose entre sí como con flotillas, con capacidad, cada una de esas esferas, de mezclarse entre sí con una tecnología que pertenece a inteligencias ajenas a la Tierra que no solamente nos han localizado como planeta habitable que puede ser para ellos, sino que hacen lo que quieren en nuestros cielos y de hecho suelen amenazar a nuestros ejércitos dando avisos. ¿Cómo? Pues poniéndose en sus lugares más sagrados a nivel militar. ¿Dónde? En sus bases aeroespaciales, como ha ocurrido en Montana durante este fin de semana, en donde tras los dos derribos de Alaska y el territorio Yukon hubo un avistamiento en la base militar de Montana en donde efectivamente los radares estuvieron detrás de un objeto volador no identificado que estaba por encima de aquella base militar. Era una respuesta, sin ninguna duda. Y claro, este hecho produjo el cierre del espacio aéreo de los Estados Unidos, algo que no ocurría desde el 11 de septiembre de 2001 con el derribo de las Torres Gemelas. Y evidentemente, claro, uno no cierra su espacio aéreo por un error. No, era realmente algo más que serio. Y en Rusia se lo tomaron tan en serio como que también lo derribaron. Y de hecho, se lo han tomado tan en serio como que no hay información alguna, igual que en China. Pero es que lo de Estados Unidos es que no se esperaba. Y la situación es que tras lo ocurrido en Canadá, Alaska, Montana, también en Uruguay, por cierto, y bueno, el lago Huron, pues claro, nadie se esperaba que se disparase el interés, al menos durante unos días, sobre qué podía pasar en otras naciones. Se esperaba en Rusia mantener este secreto de Estado en el Kremlin, pero claro, es que tras cerrar los espacios aéreos de Canadá, de Uruguay y de Estados Unidos, pues ahora sí que se ha sabido que Rusia, pues también está totalmente inmersa en la crisis de los ataques de las naciones a los ovnis. Esto es gravísimo, porque también van saliendo más naciones que están atacando a objetos voladores no identificados, en este caso, ya no octogonal o de forma cilíndrica, como ha pasado en Uruguay y en Canadá, sino que ya es directamente estos ovnis lumínicos, que son los principales protagonistas, además de los vídeos que están haciéndose virales día sí y día también en los informativos de todo el mundo, en todas las naciones de la Tierra. Esta es la verdad, pero claro, ¿por qué Rusia? ¿por qué allí? Veamos la zona. Rostov limita con el mar de Azov, que está conectado con el mar Negro por el estrecho de Kerch. Es un lugar estratégico para ambos lados de la guerra de Ucrania. Y bueno, sí que se sabe que desde el comienzo de la invasión de Vladimir Putin, pues el Oblast cercano a Ucrania ha sido objeto de bombardeos y ataques con aviones no tripulados con regularidad. Entonces, volvemos a lo mismo. 2022. ¿Fue un dron? Más que posible que sí. Ya que el vídeo, pues, fuese viral y más que posible que sí. Es lógico pensar que podríamos estar ante un ataque de esa naturaleza, pero es que es más que interesante que en esa región se anunciase por parte de Moscú un nivel de respuesta máxima y sobre todo de alerta máxima en plena guerra. Teniendo en cuenta, además, que no lo había hecho antes durante toda la invasión a Ucrania en el año 2022. Pero con este hecho, sí. ¿Por qué? Pues de hecho, con respecto a los incidentes de principios de enero de 2023 y aunque existe una cerrazón informativa máxima, se ha conocido que a esta zona se le ha impuesto la ley marcial en las cuatro regiones que afirmó haber anexado, pero que no controla por completo, Kherson, Zaporizhia, Donetsk y Luhansk, hay ahora mismo ley marcial y está relacionado con el fenómeno OVNI, más que por lo que sería, pues, esta infame guerra que existe ahora mismo en esta zona del mundo, ¿no? No es casualidad. Para terminar, es poner que a nivel histórico siempre se han presentado lo que serían los objetos voladores no identificados en las zonas de combate. Esto pasó, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, también en la Segunda Guerra Mundial, y, bueno, para la historia quedó el impresionante incidente de la Batalla de Los Ángeles del año 1942 en donde varios OVNIs, también esféricos, por cierto, de naturaleza de OVNI lumínico, pues descendieron sobre la ciudad californiana, protagonizando un suceso similar, además, al de las luces de Fénix del año 1997. En este sentido, al estar en plena guerra, Estados Unidos también sacó su arsenal, como ha ocurrido este fin de semana, también atacó aquellas luces utilizando más de 1.500 misiles de mortero, que desde luego, pues, es un ataque absoluto y total, un acto de guerra absoluto, en una operación que se intentó silenciar y se silenció con éxito, al igual que ha ocurrido ahora, en donde ya, pues, vaya, los titulares ya no existen en los periódicos y ya no hay más informaciones en las televisiones. ¿Por qué? Pues os voy a decir por qué, porque si no hay noticias, no hay interés, y si no hay interés, no hay OVNIs. Ahí está el tema. En este caso de Rusia, como en los tres de Canadá y Estados Unidos, sí habrían caído, pero como ocurre con el caso más fuerte de Norteamérica, el del lago Yukon, con un OVNI octogonal, pues no se ha expresado información alguna sobre la recogida de los restos, ni ha trascendido más información que la ofrecida al principio por el gobernador local, haciendo, pues, un llamamiento, el pobre hombre, a la calma. Y es que el fenómeno OVNI ahora está más descontrolado que nunca. Pero eso sí, algunos caen, y eso sí, si caen, nadie puede enterarse dónde exactamente, cómo son, y no puede haber fotos y no puede haber ningún tipo de salida o de filtración a la prensa, ¿no? Pero la prensa tampoco pregunta. Ahí está ese manejo perfecto que ha habido siempre con el tema de los OVNIs, ¿no? El asunto se ha manejado fatal por parte del presidente Joe Biden y del presidente también de Canadá, Justin Trudeau, ¿no? Pero como es un asunto de Estado, ha entrado la inteligencia y contrainteligencia norteamericana, que está por encima de la Casa Blanca, y que ha conseguido que, entre todo lo que podría ser cualquier tipo de información, se despeje el tema. Es decir, que no haya preguntas. Se hace con una llamada. China, Rusia y Estados Unidos han tenido ataques a OVNIs de forma exitosa, según sus declaraciones. Pero luego no han dado más explicaciones, no han seguido exponiéndolo. No tenéis que preocuparos por esto. Pero el mundo merece saber qué está pasando con respecto a esos ataques. Entonces, una cosa quiero decir antes de terminar, y es que vuelvo a repetir, si no hay noticia o titular de periódico, no hay OVNI. Se consigue parar la noticia, y sin noticia no hay extraterrestres. Solo tienes que catapultar, eso sí, las imágenes del globo chino, para que todo el mundo, todo internet, se piense que todo sea como el globo chino. Todos son globos. Es lo mismo que se hizo en Roswell. Todo globos. ¿Y qué ha pasado con los demás? Nada. Lo único que tienes que hacer es machacar todo internet con las imágenes de los globos. Y entonces todo el mundo se pensará que todo lo que ha pasado no es más que un acto de espionaje chino. Y fijaros el poder que tienen que tener estos señores que están por encima de la Casa Blanca, que estas personas de la contrainformación de lo que sería dentro del Pentágono, que es que han parado todo lo que serían las imágenes. Se han filtrado algunas conversaciones de los pilotos, pero no mucho más. Y claro, si se multiplica una imagen de algo falso, no existe lo demás. Y si no hay imagen, en el mundo de la sociedad de la información de las imágenes, si no hay imagen, no hay interés. Y si no hay seguimiento, no hay interés. Y ese seguimiento se para con una simple llamada. Este tema fuera. Y se acabó. Y viene de arriba. Dejar de publicar noticias del tema OVNI, globos y fin de la historia. Se acabó. Siempre funciona. En mi país, con otros asuntos de Estado, también. Son noticias de arriba y siempre funciona. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!